¡SALUDOS! Pues cuando decidí quedarme con el Samsung Galaxy S10e, decidí comprar una funda, esta, que me gusta bastante, es transparente, se puede ver el smartphone, y tiene una ribaba. Pero, como sabéis, este smartphone tiene el sensor de huellas en esta dirección, vamos a enfocar mejor. Y, como veis, pues siempre funciona bastante bien, pero a veces no es el más efectivo de todos. Así que, al ponerle esta funda, por ejemplo, vamos a comprobar, y vamos a bloquear, y muchas veces no permite bien lo que es el desbloqueo. Porque, como veis, está aquí la hendidura, y muchas veces si tienes el dedo un poco grande, pues no te lo va a reconocer muy bien. En este caso, lo he reconocido, pero tienes que buscar la posición, y tienes que pulsar, y no es el más efectivo. Entonces vemos aquí, que tengo que hacer la pulsación, y ahí sí, pero si no es posando el dedo, no lo hace. Por lo que decidí buscar una funda, como es esta, la cual, pues, tiene esta parte más destapada, y que vamos a probar ahora. Veis aquí que tiene, pues también los orificios para el USB, para el altavoz, y para el jack. Y tiene también la forma de lo que es los botones. De acuerdo, pues la voy a poner ahora, y vamos a probar qué tal. Algo que no me gusta mucho, es que no tiene la redaba. Vemos que estos botones, pues podemos acceder bien a ellos. Aquí tenemos los orificios que he comentado antes. Y vamos a probar lo más importante, que es el desbloqueo. Ahora lo ha hecho el de facial. Vamos a pulsar el dedo, y ahora vemos que sí. Yo este móvil ahora lo voy a utilizar sobre todo para hacer grabaciones de los smartphones que analice, y lo llevaré con esta funda. Como veis, también le ha dado un toque diferente, azulado, y creo que también estaría bien. Como sabéis, tenéis también el link de afiliados a Amazon. No me gusta tanto, porque no protege tanto como lo hace el otro. Pero sí que me garantiza, pues, poder utilizar el sensor de huellas cuando, pues, por ejemplo, no me reconoce bien con el sensor de reconocimiento facial. Ventaja de esta, cubre más el smartphone y también es un poco más gruesa, lo que da una sensación de que te lo va a proteger mejor. Pero no vamos a poder acceder al sensor de huellas. En este caso, teóricamente menor protección, pero sí que podemos acceder al sensor de huellas cuando lo necesitemos. Bueno, pues, ahora te toca elegir a tú cuál prefieras, una de estas, estas o otra que tú quieras. Como sabéis, tenéis los links de Amazon, por si las queréis comprar, en la descripción del vídeo. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y redes sociales, y cuando te suscribas, activar la campanita. ¡Un saludo!